sean todos bienvenidos a esta nueva edición de minecraft edición xbox 360 estamos aquí con seba hola qué tal y vamos en dirección a un nuevo voy a dejar esta antorcha aquí por si algún día queremos volver no encontramos un lugar aquí en caleta de juegas y dónde queremos el modo de lanas, ya vamo ya, sigo, voy con el mapa hermano yo voy con espada hermano creo que... un creeper creeper loco, creeper ahí, ese, puto vamos a saludarlo, quizás sea amigable no, no, viene, 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 corre, corre chao entonces pues bueno, no salta, no, si, no, no salta si, 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 si salta puto hijo, puto, corre, curio voy para la arena, por la chucha donde veniste weon? aquí estoy de la arena, al alcalde se la envolven hijo de puta, me está siguiendo por la chucha venga, 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 venga yo lo veo, porque lo veo una parte y después no está donde está ahí? me aperte me veí? si, si, te vi si, si, ahora te vi estaba mirando por el lado nada que ver tengo... vamos a darle una bola de nieve hijo de puta, no, 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 no no, 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 no aprendí a saltar, revolucionando arena, para que hagamos video ajá llamo caña de azúcar sí, llamo caña de azúcar para que hagamos pastel azúcar azúcar, te hace mano llevo cactus también vamos a sacar el cactus mejor mira mira acá está ahí sacar el cactus mejor obviamente tiene que ser más grande poní un bloque aquí te cae todo como más rabia en vez de estar picando todo y matándote vamos a vivir ya con más como la sirenita que sirven los cactus para hacer tinta verde y el ocupe de adoro en la guay es muy bonita pícale 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 mira estoy haciendo un maquillac son ah hasta con bayacucchi una casa en el infierno no sé una selva un bosque más adentro un pato era una gallina son gallinas las wey parecen pato las wey esto es un pato ah? esto es un pato gallina wey hay algo por aquí vi algo por aquí he ido al lado mira que abajo tuya hay una cueva si no vivía en cueva pero ya la asistí no que conches madre casi me sigo cayendo igual el minecraft lo encuentro mas entretenido para computador que para xbox porque he tenido mas cosas si pero se me laguee en el net por eso lo compre para el xbox jajaja igual me lo que iba a compre no 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 llegamos de aquí vamos a aportar toda nuestra wey vamos a aportar toda nuestra wey vamos a aportar donde vi la wey en el cielo el único plano que hay es el desierto si wey uuuu conche de tumales me pegué antes no sirvió gracias a la voz muchas comias tenemos tres que que hay que ir al desierto no tenemos bosque al ladito has visto al desierto trato de irme al desierto es un de carajo que fuese no hay nada no pero lo hacemos al ladito al desierto a la frontera si mira la ventana si ahi ahi te compraste el miccraft en formato disco o lo tenis en digital 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 si porque en el formato físico tiene una versión anterior a la que he estado actualmente en digital por ejemplo el que tengo yo es lo mismo pero tengo mas bug por que? mas buggeado tu tienes en formato físico no? si cuanto sale del formato físico? salio trece lucas doce lucas y venia con dos semanas de Xbox Live Gold ah buena esta haciendo de noche esta haciendo de noche y no hemos encontrado ni una wea wea es donde yo ya esta el el desierto cudeado loco del veo ahi esta este cual es vaca en este lugar pero podriamos deforestarlo ya pico no encuentre el desierto hagamos esta wea aqui no wea te le da a montar te le da a montar no 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 la unazo del agua no te matan no Me encantó Vamos aquí morimos Cagamos con todo lo que tenemos Así como cual No se ve en el rey estoy Y dormimos Pongo agua Y me relaxamos Rave, rave, rave Un momento voy a acampar Ya No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.